no saben como son las plantas de piña amigos y seguidores en youtube son como estas y tienen espinas en las hojas y tambien se ponen espinas en cada hoja como esta son como estas matas de piña nuestra piña hemos abonado una mas dos veces pero si nos esta dando un mas o menos el resultado saludos raza saludos saludos para todos los seguidores andale pues ahi estamos transmitiendo